No podía terminar este día sin dirigir unas palabras a todos los presentes y al pueblo ecuatoriano. En primer lugar, una felicitación al pueblo ecuatoriano que hoy masivamente acudió a las urnas en una actitud ejemplar, una actitud de civismo ejemplar, una actitud patriótica que asumiendo riesgos por la pandemia que todos sufrimos hayan asistido como lo han hecho a las mesas a depositar su voto. En segundo lugar, mi felicitación al pueblo ecuatoriano quien por más del 65% equivalente a las dos terceras partes de los ecuatorianos le han dicho no al modelo totalitario y populista al modelo totalitario, modelo totalitario populista que pretende volver a gobernar el Ecuador con recetas y medidas que han fallado en todos los países del mundo donde las han aplicado. Y aquí cerca tenemos un ejemplo. Venezuela, por eso felicito al pueblo ecuatoriano. La gran mayoría quiere cambio, los dos tercios. No quieren que se quede la economía. Tampoco quieren un gobierno que tenga compromisos con grupos terroristas internacionales. El pueblo ecuatoriano quiere paz, quiere vivir en paz y luchar contra la delincuencia. Felicito y agradezco a todos los que han votado por las opciones de cambio, por las opciones que significan crecimiento económico y justicia social. Crecimiento económico para generar empleo y justicia social. Para aumentar el sueldo básico a 500 dólares y además educación gratuita, salud gratuita, salud gratuita, vacunación para todos los ecuatorianos. Agradezco al pueblo ecuatoriano. Agradezco por su votación. Luego, quiero decirles con absoluta claridad, con absoluta sinceridad y frontalidad. Nosotros respetamos la ley y la ley en este caso implica reconocer resultados cuando esté 100% de las actas escrutadas. Con todo el respeto que se merecen los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Mal han hecho al confundir al pueblo ecuatoriano con un conteo rápido de 2.100 actas, cuando la muestra acordada era de 2.400 actas. E inducen a la confusión y al error cuando cinco minutos después, uno de los consejeros, ya no en cadena nacional, sino en un canal de televisión informa que los resultados del conteo rápido nos ponen en segunda vuelta. Por otro lado, todos ustedes pueden consultar la página web del Consejo Nacional Electoral y ven que el conteo de las actas una por una hasta el momento confirma que estamos en segunda vuelta. Segunda vuelta, 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 segunda vuelta. Nada de lo que he logrado en mi vida ha sido fácil. Todo lo que he logrado en mi vida ha requerido lucha, entereza y decisión. Y eso es lo que tenemos ahora, entereza y decisión para seguir luchando por el Ecuador democrático, por un Ecuador libre, por un Ecuador próspero. Con serenidad le digo a todos los partidarios que mantengamos la calma, con serenidad, descansemos, que cuando veamos el 100% de las actas escrutadas, se reconfirmará que estaremos en segunda vuelta. Es el momento de encarar el futuro, un futuro de oportunidades, un futuro de prosperidad. Y no permitir que los representantes de los más grandes corruptos que ha tenido el Ecuador en los últimos 40 años pretendan regresar por más. Les decimos a ellos que no, que la gente honesta está dispuesta a luchar con interés y decisión para defender nuestro espacio. Amigos, no puedo terminar esta breve presentación sin agradecer, en primer lugar, al Partido Social Cristiano, a su líder Jaime Nebot, a la dirigencia del Partido Social Cristiano y a todas sus bases que han trabajado con absoluto compromiso en este proyecto político. A todos ellos les digo, tienen mi gratitud, mi agradecimiento. También, debo agradecerle a mi querido amigo César Monge. Presidente, Presidente Nacional de Creo, a toda la dirigencia nacional de Creo, en todas las provincias del país y a todas las bases. Ustedes, sin duda alguna, se han ganado un espacio en mi corazón, en mi alma, por esa lucha constante y permanente para sacar adelante al Ecuador. debo agradecer a mi esposa María de Lourdes, a mis hijos. ¡Primera dama! 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 que son un apoyo fundamental en mi vida y que me han apoyado durante esta carrera política, durante los últimos 10, 11 años que me he dedicado a buscar servir al pueblo ecuatoriano. gracias a ella y a mi familia. Quiero agradecer también a mi equipo de trabajo liderado por Iván Correa, quien con mucha dedicación, con mucho esmero, con mucha sinceridad, con mucha lealtad, me han apoyado durante estos 10 años y me seguirán apoyando porque esto continúa, amigos. Para terminar, quiero agradecer a Dios que con su luz y su guía nos orienta en este camino y estoy seguro que Dios bendice permanentemente al Ecuador y sabe quiénes con sinceridad buscamos el bien común y quiénes están buscando el interés particular para seguir robando los recursos del pueblo ecuatoriano. Dios sabe todo, lee las conciencias, conoce el alma, conoce el corazón y sabe que nuestra alma, nuestro corazón y nuestra conciencia está del lado del pueblo ecuatoriano para sacar adelante al pueblo ecuatoriano. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme esta noche. Una sonrisa y agradecemos las manos. César Monge, como siempre. Vamos a descansar con tranquilidad. Esperaremos el 100% del escrutinio para pronunciarnos sobre los resultados de esta jornada democrática. Gracias. 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 Gracias.